O que estamos grabando. Saludos amigos, les habla Fernando Lugo, director de videos musicales y de muchas cosas más. Estamos aquí en mi primer videoblog, donde hace unos días publiqué en Instagram y en Facebook que iba a ser un video donde ustedes podían preguntarme lo que quieran. Entonces, tuve más de 30 preguntas, escuché las mejores, vamos a ver cómo nos va. Mi primer pregunta me la hace en Instagram, Matiuse Ezequiel. No sé si estoy diciendo bien el nombre, pero... Me pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas a la preproducción de un video musical? Saludos de Argentina, me dicen. ¿Cuánto tiempo le dedico a la producción de un video musical? Todo depende. Hay clientes que me llaman dos días antes de un video. A veces un día antes, me ha tocado que me llaman un día antes, que se hace un poco difícil. Pero siempre se logra. Normalmente me gusta tener unos 5 a 7 días de preproducción, donde con mi equipo, el zoológico, el Sue Avenue, nos reunimos, vamos a la locación, hablamos sobre el concepto, les explico lo que vamos a hacer, intercambiamos ideas y se habla de lo que se va a hacer ese día, las luces, que luces necesitamos, básicamente todo lo que tenga que ver con la producción. Así que sí, como unos 5 a 7 días me gusta tener de tiempo para así organizarme mucho mejor y que el video quede bellísimo. La segunda pregunta que me hicieron fue, ¿con qué artista del género te gustaría trabajar y por qué? Eso me lo pregunta Carlitos Campos de Facebook. ¿Con qué artista del género te gustaría trabajar? De este género urbano me gustaría trabajar, pienso yo que con el Boss, con Daddy Yankee, es de los que me falta. Todavía no me he dado la oportunidad de trabajar con él, he trabajado ya con casi el 90% del género, pero me falta el DY. Esta pregunta me la hace Gigi, que es una de mis maquilladoras de make-up para mis videos. Ella me pregunta, Gigi me pregunta, ¿cuál de tus videos es tu favorito? Esta es una pregunta que me hacen mucho, pero mucho, 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 mucho. Siento que no tengo un video favorito en sí. Creo que he grabado más de 400 videos, pero de esos te puedo mencionar un top 5. Tengo varios, no quiero decir uno porque son varios. Pero me gustan mucho el video de Soy Peor, por lo que fue, por lo que pasó. Yo, en cuestión del tema y el proyecto, fue un tema bastante grande como para mí, como para Bad Bunny. Entonces Soy Peor es uno de mis favoritos. Otro que me gustó mucho fue el de Larry Over, Si Te Busco, que es un video hecho en una toma. Al igual que el tercero, que sería Jekiles con María. Fue mi primer video en sí, realizado en una toma. ¿Qué otro video, qué otro video? Me gustan mucho el de Plakito, de Yandel. Me gusta mucho el nuevo de Yandel que acabo de hacer con Bad Bunny. Creo que son varios, son varios videos. El de Tú no metes cabras, otro de mis favoritos con Bad Bunny. Creo que es algo bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el género. Y fue un video que dio bastante duro en la calle y me siento bastante orgulloso de haber sido parte de ellos. No sé si eso, puede que se me olvide otro, pero yo sé que hay varios que me gustan. Ustedes díganme, ¿qué videos de Fernando Hugo te gustan? Y a ver, ahí vemos si tienen razón. Bueno, la cuarta pregunta me la hace mi hermano de Colombia, Andrés Marín. Un amigo mío de hace mucho tiempo que vive en Colombia y siempre que voy a Colombia me trata como es. Me pregunta, ¿de qué otros géneros musicales te gustaría dirigir videos? Pues ya he hecho, primero que nada, ya he hecho videos fuera del género urbano. He trabajado en lo que es la música de mariachi con Cristiano Dalí y David Bisbal. He trabajado en la salsa con Víctor Manuel, Ismael Miranda. He trabajado en la bachata con Dennis Santa Cruz, Prince Royce. Pero un género que yo diga que me gustaría trabajar, puede que un pop, o sea, no sé, o regresar a los noventas y hacer un video de rock. Porque ya el rock no está muy fuerte como antes. Pero yo digo que pop, un video pop y un video rock. De esos videos que hacían en los noventas, que eran increíbles. Va la quinta, la quinta pregunta, la quinta pregunta me la hizo mi pana Alvarito Díaz. Cantante ya de Puerto Rico, rapero, trapero, lo que sea. El chamanguito está muy duro, algo diferente a lo que se está escuchando ahorita. Saludos Alvarito, gracias por la pregunta. Él me dice, ya que estás trabajando una gran cantidad de videos, me pregunta. ¿Cómo haces para no sacrificar la calidad? Eso es algo, es una pregunta que me encantó porque uno, mucha gente pregunta esas cosas, ¿no? Mucha gente sabe lo que uno pasa al crear un video, al crear un concepto. O sea, lo más sencillo que se vea, hay que pensarle. A veces yo me tardo dos horas haciendo un concepto, a veces me tardo un día completo, a veces un día y medio. O sea, él depende cómo me sienta y cómo esté el tema también. Pero, ¿cómo hago para no sacrificar eso? Bueno, me tomo mi tiempo. Yo creo que la clave es el tiempo. Yo creo que la clave es dedicación a lo que amas. Y en este caso yo amo lo que hago, amo mi trabajo. Lo amo y siento que se me hace muy fácil. Me emociono cada vez que me envían una canción, me emociono. Rápido pienso en el artista que estoy trabajando y me pongo a imaginar cómo le puedo cambiar la imagen. Cómo puede que su imagen sea mejor. Y siempre trato de innovar, siempre trato de hacer algo nuevo. Y a cada artista lo trato diferente en cuestión de su imagen. Nada, el sacrificio es tomarte tu tiempo y dedicación. Dedicación, dedicación. La sexta pregunta me la hace Andrés. ¿La mejor experiencia en una grabación y la situación más incómoda que te haya sucedido? La mejor experiencia, igual. Creo que son demasiadas, son muchas. Son días de trabajo que se me quedan grabados en la mente. Son días históricos, como yo digo. Días legendarios. Que en verdad, todos me han encantado. Pero momentos incómodos que he pasado. Yo creo que en Colombia, cuando trabajé con Maluma, estamos haciendo un video en Medellín, Colombia. Y el video era en una feria de niños. Creo que era un día de semana. Y llegamos. Entonces no sé cómo se dieron cuenta los niños. Y se hizo, o sea, se armó un alboroto estando ahí. No se pudo grabar a cómodo. Había mucha gente mirando. Y tuvo que llegar la policía, cerrar las puertas. O sea, perdimos mucho tiempo en ese proceso de trabajo. Y ya cuando estamos a punto de empezar a filmar, ya que la gente se había ido, que en Medellín nos llueve. Nos llueve y fuerte. Entonces, eso no nos paró tampoco. Y seguimos grabando, seguimos grabando. Y bueno, el video se terminó. Se perdieron algunas tomas. El proyecto no fue muy bien. Creo que esa fue de mis experiencias más feas en set de grabación. Mi séptima pregunta me la hace Fernanda Caixpal, del Salvador. Me dice, ¿cómo comenzaste a hacer videos de música? Fue algo que sabías que querías hacer. Yo a los 16 años, 15, 16 años, quería ser músico. Quería ser cantante. Hacía mis pistas. Y nada, me compré un micrófono, empecé a grabar. A los 18 años me di cuenta que no era para mí. Pero sentía que la industria me gustaba. O sea, estaba enamorado de lo que era la música. En ese momento me metí a estudiar medicina. Hice dos años de medicina. Me recuerdo muy bien que le dije a mi mamá. Le dije, mamá, no me veo haciendo esto toda mi vida. Me voy a meter a hacer cine. Mi mamá, o sea, lo tomó muy bien. Me dijo, me apoyó, me apoyó diciéndome que haga lo que mi corazón sienta. Y pues me metí a estudiar cine. Y no perdí el tiempo. Ya, yo digo que en el 2008, sí, 2008, empecé la escuela en marzo. Y ya en abril estaba filmando mi primer video. O sea, que no duré nada. O sea, no esperé, no esperé a graduarme. Yo comencé haciendo videos. Y me recuerdo muy bien que por MySpace yo tenía a J. Keele, a Justin Keele. Que antes se llamaba J. Keele. Me recuerdo que lo llamé y le dije, oye, vamos a hacer un video. Estoy estudiando apenas. Y él tampoco había hecho videos de música. Y pues creo que la oportunidad estaba para los dos. Y lo hicimos. Me recuerdo que a la semana o a los días yo vivía en Miami. Bueno, vivo en Miami y cogí mi carro, agarré mi carro y me fui para Orlando. Cuando llegué hablando, J. Keele dejó su trabajo que tenía. Porque todo el mundo tenía trabajos normales para ese entonces. Y él creo que trabajaba en Golden Corral, yo trabajaba en Hilton. Y ese día fue como que un día mágico. Como que ese día empezamos a hacer el video. Él renunció al trabajo, yo renuncié al trabajo. Y desde ese entonces, todos los meses he tenido uno, dos videos al mes. Gracias a Dios. Y pues ahí estamos. Y pues así comencé. Quería ser músico. Después me metí a estudiar medicina. No me gustó. Me dejé llevar por mi corazón. Empecé la escuela. Al mes de la escuela hice mi primer video sin saber prender la cámara. Hay que lucharle porque el que no lucha y se queda dormido, se lo lleva a corriente. La pregunta número nueve me la hace Grady Reynoso. Me dice, ¿cuántos años te cogió para llegar a donde estás? Bueno, pues la última pregunta que dije, dije que empecé en el 2008. Yo creo que van casi 10 años de carrera. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuánto te va a tomar? Yo te puedo decir que un mes. Pero en realidad, con tu que de ese mes pasaron un año. Y al año ya estaba viviendo de esto. A cada persona se le hace diferente. Tengo amigos que tienen más que yo y no tienen trabajo. Entonces yo creo que es más tu persona, tus ganas de luchar y de salir adelante. Y la última pregunta que voy a hacer, me la hizo Alvarito otra vez. Háblame sobre el proceso creativo para crear tanta vaina. Él me lo dijo así. El proceso creativo, el proceso creativo. Pues me siento, me tomo, no sé, un cafecito, no mentira. Pues me siento a escuchar el tema varias veces y empiezo a buscar referencias de lo que habla el tema. Fotografías, paisajes, colores, todo eso me motiva. Incluso los colores. Ver nada más, ver solamente los colores me motiva también. Creo que viendo colores, viendo paisajes, caminando, creo que todo eso me ayuda. Mi proceso creativo es ese. Es estar tranquilo. A veces lo hago, el 90% de las veces me siento yo solo primero. A veces me siento con gente, pero siento que trabajo mejor los conceptos cuando yo me meto en mi propio mundo. Bueno amigos que me ven, gracias por darle click al video y ser parte de este comienzo nuevo por los canales y las aguas de YouTube. Voy a estar subiendo más videos si ustedes piden. Voy a estar también subiendo mis videos, video blogs de los detrás de cámara que he hecho. Si quieren detalles o tips de como yo edito o otros procesos míos de trabajo, también me pueden preguntar. Y yo me puedo sentar aquí a hablar de ellos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Suscríbanse, denle like. No sean cap. Gracias.